Y llegó la pandemia y nos cambió la vida. Más de 70 años creando eventos presenciales se ve amenazado por el COVID-19. Entendíamos que teníamos que hacer algo diferente. Trabajamos con la generación Z, una generación que busca resultados inmediatos. Nuestro reto, teníamos cuatro meses para darnos a conocer de manera innovadora, interactiva y segura. Y lo logramos. UAGM Driving Tour llevó la experiencia de casas abiertas a un nivel presencial sin contacto desde la seguridad de tu vehículo. Transformamos nuestros espacios abiertos en escenarios para demostrar desde simuladores anatómicos, vehículos Fórmula 1, equipos veterinarios, medicina dental, empresarismo y enfermería, hasta nuestro food truck. Colocamos pantallas de proyección digital. Se estableció un sistema de sonido sincronizado que recorría todas las exhibiciones a medida que el vehículo se acercaba. Como estrategia, comenzaba con una bienvenida y registro digital. El estudiante pasaba en su vehículo y escaneaba cada QR code que le daba información de cada exhibición que estaba viendo. Al finalizar, podía pasar por un área física con distanciamiento social y un asesor de la universidad le ayudaba con sus trámites de admisión y becas. Comenzamos en febrero con los tres recintos principales y el apoyo fue rotundo. Los estudiantes necesitaban ver la institución. La actividad fue un éxito y recibimos más de 3.000 jóvenes y padres. Extendimos la estrategia a nuestros nueve centros alrededor de la isla, logrando alcanzar un 15% del share of market. Como resultado, creamos interés en sobre 10.000 estudiantes, lo que permitió que desde febrero a junio del 2021, se generaran sobre 3.500 solicitudes de admisión, sobrepasando el logro de estudiantes nuevos del agosto del 2020, lo que nos llena de orgullo saber que prevalecimos ante los retos y que hoy son más los que se unen a la generación UAGM.